¿Es bueno realizarse la prueba del antígeno prostático específico a cualquier edad? La respuesta es un rotundo no. El antígeno prostático específico es una proteína que existe en abundantes cantidades en el semen y en una muy pequeña cantidad en la sangre de los varones. Esta proteína va a aumentar su concentración en sangre a medida que el paciente tiene cáncer. Es por ello que se utiliza como una manera de detectar el cáncer de manera temprana en los varones. Esta molécula se estudia para screening en varones a partir de los 50 años sin antecedentes familiares o en aquellos varones que tienen familiares directos con cáncer de próstata como sus padres o sus hermanos deben hacerse los screenings a partir de los 45 años. El antígeno prostático no tiene ninguna utilidad para el seguimiento de infecciones urinarias, de infecciones de la próstata y de infecciones de los riñones y tampoco es de utilidad en jóvenes. Así que ya lo sabes, el antígeno prostático específico debe utilizarse con fines meramente de screening de cáncer de próstata y posteriormente el tratamiento con fines de seguimiento. Si quieres conocer más sobre este interesante tema no dudes en escribirme. Nos vemos.